La reina Sofía, que el pasado 14 de mayo retomó su agenda en Houston, regresó a Madrid el viernes 19 y al día siguiente voló a Atenas para asistir a un responso en memoria del rey Constantino de Grecia. La ceremonia, oficiada por el patriarca ecuménico de Constantinopla y el arzobispo de Atenas, se celebró el domingo en Tatoy, coincidiendo con la onomástica del hermano de Doña Sofía, fallecido el pasado 10 de enero. Además de su viuda, la reina Ana María, asistieron sus hijos el príncipe Pablo y el príncipe Nicolás con su esposa, la princesa Tatiana, así como la princesa Irene de Grecia. Durante su estancia en Texas, la madre de Felipe VI estuvo en el Banco de Alimentos de Houston, una visita especial tras el robo que se produjo en el Banco de Alimentos de Segovia. Los ladrones arrasaron con todas las existencias, valoradas en más de 15. 000 euros, y su decisión de reponer todos los productos, realizando la Fundación Reina Sofía una aportación extraordinaria para poder cubrir las necesidades de las dos. 000 personas desfavorecidas de la provincia. Además, Doña Sofía presidió la entrega de los premios Sofía a la Excelencia, otorgados, entre otros, a Gloria Estefan y su marido, el productor Emilio Estefan. El viaje de Doña Sofía a Grecia tenía un propósito, asistir a una ceremonia en recuerdo de su hermano. Fue en enero cuando el rey Constantino falleció a los 82 años, sumiendo a la Emérita y a su hermana, la princesa Irene, en una gran pena. Desde entonces, los viajes de ambas a su país de origen han sido constantes. Este fin de semana, y coincidiendo con el Santo de Constantino, se ofició en el Palacio de Tatoy una ceremonia a cargo del patriarca ecuménico de Constantinopla y el arzobispo de Atenas. Doña Sofía y la princesa Irene acompañaron a su cuñada, la reina Ana María, en este nuevo acto de recuerdo a Constantino. También estuvieron presentes en la ceremonia el príncipe Pablo, jefe de la familia real griega desde el fallecimiento de su padre, y los príncipes Nicolás y Tatiana, quienes residen en Grecia de forma estable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!